El día que amanece es un amor milagro Y amar a mi hermano como tú me has llamado a mí Y juntos venimos a la fiesta Y juntos venimos a vivir Y es un gozo, gozo, gozo comer de tu cuerpo Y es un gozo, gozo, gozo tu sangre beber Y es un gozo, gozo, gozo venir a tu mesa Y es un gozo, gozo, gozo poder comunicar El sacrificio perfecto, una ofrenda permanente Dios con nosotros está La, 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 la La, 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 la Y juntos venimos a la fiesta Y juntos venimos a vivir Y es un gozo, gozo, gozo comer de tu cuerpo Y es un gozo, gozo, gozo tu sangre beber Y es un gozo, gozo, gozo venir a tu mesa Y es un gozo, gozo, gozo poder comunicar Y es un gozo, gozo, gozo poder comunicar El sacrificio perfecto, una ofrenda permanente Dios con nosotros está Y es un gozo, 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 gozo Y es un 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 gozo, gozo, gozo Gracias por ver el video.